Muy buenos días, panorama semanal, noviembre 28 y estamos viviendo no un domingo sin estrés como el programa de YouTube de nuestro amigo Ricardo Nieves que nunca invita a nadie, pero sí un estrés social que demuestra... Ahí una más invitaría a Euclide Gutiérrez. Don Euclide, que está demostrando este cacareado postmodernismo que nosotros manejamos en los últimos 10 años. Señores, no ha habido un fenómeno socioeconómico que se haya imbricado tan fuerte en una sociedad como el Black Friday. El Black Friday no existía en República Dominicana hace 10 años, pero el poder hegemónico del mercado ha hecho que un muchacho en la estrelleta, en Cotuí, en Atomayor, venga a la capital o vaya a Baní a comprar algo porque es Black Friday. La forma destruye el fondo. Uno, nadie sabe lo que es Black Friday. Nadie sabe que el Black Friday viene como respuesta a Thanksgiving. Nadie sabe lo que es Thanksgiving. Sin embargo, todo el mundo consume, turbo consume en esta época, simple y sencillamente porque se enraizó en la República Dominicana un concepto mercadológico que se llama Black Friday. En el postmodernismo las cosas cambian cada lustro. Sin embargo, las ideas siguen iguales. ¿Cómo es posible que un país como el nuestro, ya el Código Penal y el Código de los Senadores y los Diputados, no metan las tres causales? Sin embargo, ya todos tenemos en nuestra psiquis el Black Friday. ¿Cómo los fenómenos socioeconómicos cambian inmediatamente por el rey hegemónico del mercado? Y cómo estas ideas de nosotros, las ideas sobre el aborto, sobre la legalización de las drogas, sobre el LGBT, el empoderamiento de las mujeres, se tarda décadas, décadas en entrar poco a poco. Yo quería, Domingo Ricardo, hablar sobre este fenómeno de cómo el mercado definitivamente confirma que rige el mundo actual. Estamos arrojados a consumir, Domingo. Tú sabes que el mercado es el único espacio de acción del ser humano donde hay un único rey, un único poder, un único valor. Es el único espacio de acción del ser humano que nada más existe un único valor, el valor del consumo. El deseo, el consumo. Entonces, el consumo, a esa presión humana, tú le puedes adicionar para interpretarlo, analizarlo o desconstruirlo, como tú, te gusta a ti decir. Tú puedes utilizar cualquier aditamento. ¿Cómo impacta el placer en el consumo? ¿Cómo impacta la ideología en el consumo? ¿Cómo impacta la proximidad en el consumo? ¿Cómo impacta la estética en el consumo? ¿Cómo impacta? Pero todo es un aditamento al gran rey del mercado que es el consumo. Ahora, en política, en el poder, conjuga muchos valores. Por eso tú, para la aprobación del código penal, entra en contradicción. Ahí está el valor de la piedad, el valor de la... Yo quisiera saber un solo diputado que conceptualice la piedad. No, no, hombre, no sabe, no sabe. Un solo diputado. El bioconsumo, que es el mercado. Pero el peor y el bioconsumo y el neuroconsumo es el problema. Porque el Estado tampoco te ha podido bajar los intereses de las tarjetas de crédito en los últimos 30 años. No, no, ya eso se olvidó, eso se olvidó. Eso se olvidó, eso no es problema. Ahí está el gancho, ¿no? Ahí entran en conflicto valores, otros valores. El interés es duro. Pero lo digo porque en el Black Friday te dicen, ve con la tarjeta que te van a dar, además del descuento que te dan en la tienda, el descuento de la tarjeta, y lo compramos. Lo compramos, lo consumimos, pero ProConsumidor no le informa que el problema grave es que este es uno de los pocos países de la bolita del mundo donde las tarjetas de crédito cobran por encima del 50% al año. Ah, bueno, pero ya eso son distorsiones estructurales que no están ligadas. Esas son las realidades. Sí, sí, pero la realidad puede estar conformada por una serie de distorsiones. Y distorsionadas. Oye, y la realidad es distorsionada. Además, donde no funciona el Estado, las distorsiones son diversas. Es una sociedad que vive en una maraña de distorsiones, porque aquí no hay institucionalidad, ni funciona el regulador, el gran regulador de la vida en sociedad que es el Estado. Y esa es una variable del consumo, el tema de la tarjeta, y es una variable de intermediación financiera, es una variable, pero son variables, no constituyen un valor. Pueden convertirse posteriormente en un valor. Se supone incluso que deberían estar regidas en la parte de la regulación por una serie de valores que lo sustenta, lo defiende y lo pone en práctica el Estado, pero no ocurre así. Por ejemplo, el valor de la protección a la propiedad privada. En República Dominicana, el Estado solamente protege la propiedad privada de los que tienen fuerza para imponerse, para imponerse incluso a la institucionalidad. Pero, por ejemplo, a través de la tarjeta de crédito se ejecutan muchísimas estafas, engaños, de cualquier tipo, pero el Estado no la puede regular. ¿Por qué? ¿Cómo el Estado no puede regular el usurerismo? ¿Por qué? Porque el Estado ha quedado rezagado en términos del desarrollo de su poder frente al sector financiero y frente a la élite económica. Aquí, la élite económica es más poderosa que el Estado. ¿Por qué? Porque una élite económica que no tiene conciencia del papel del Estado en la sociedad, pero tampoco tiene un horizonte de desarrollo de la sociedad, ni siquiera de desarrollo del mercado. La élite económica dominicana va al mercado a capturar lo que puede capturar, pero no se compromete con el desarrollo a largo plazo del mercado para ello poderlo explotar a plenitud. Porque vive en el presente, presentísimo. La élite económica aquí es un producto social, y ese producto social responde al nivel de atrasos que tiene la sociedad dominicana. Ricardo, el concepto de Black Friday, de salir a comprar baratos, disque, ¿cómo tú ves ese postmodernismo? Yo tengo a pensar la tremenda capacidad que tienen los intelectuales, no solo para analizar e interpretar los fenómenos en los que vivimos, envueltos, sino la tremenda capacidad que tienen para prefigurar, anticipar, incluso para futurear, como diría un amigo. Hay gente que tiene las capacidades de hacer una previsión de qué va a ocurrir. Cuando Limpobetsky dice turboconsumo, se está adelantando a 25 años en la República Dominicana. Sí, pero antes de eso ha tratado hiperconsumo. Hiper, bueno, el hiper... Hiperconsumo masivo. Hiperconsumo de masa, hiperconsumo, turboconsumo. Turboconsumo. Entonces, la capacidad que tienen los intelectuales es una cosa asombrosa. ¿Cómo un cerebro puede alumbrar cuestiones que apenas caben en la imaginación, plasmarla y luego ocurre mucho de esos fenómenos? Tú tócate a Limpobetsky. Ese es uno de los libros que yo más le comparto a los discentes o los estudiantes de maestría, tanto en Derecho como en Ética. Yo le pongo a leer a Limpobetsky, quienes lo han leído. La postmoderna, la condición postmoderna. Sí, pero me gusta la era del vacío porque tiene más de 40 años y el hombre dibuja la sociedad de hoy sin haber internet, sin haber teléfonos celulares, sin haber laptops, sin haber nada de eso. El hombre dibuja la sociedad de hoy de una manera increíble sobre la seducción, el hedonismo, el individualismo, el narcisismo. La condición como en el Lyotard lo confundió con Limpobetsky. Entonces, esa capacidad que tienen los intelectuales para interpretar es una cosa que se sale, es fenomenológica. Andrés L. Mateo, hace muchos años me recomendó el libro Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Héctor, la primera sustración que hace el Black Friday es la palabra. Todo el mundo habla de él sin saber qué. Black Friday no se sabe. La gente pobre, el humilde, del medio. Voy para el Black Friday. Así dicen. Entonces ya eso se constituye en un significante. Que a la gente no le importa el significado. El interés. No solamente el significante. El significante. La tríada, esa tríada la hace uno solo. Black Friday. No es Black Friday, Black Friday. Black Friday. Y todo el mundo sabe que tiene que ir a comprar barato ese día. Pero así se van etiquetando muchas cosas. Ahora, el libro de Foucault de Lemos, ¿cómo se llamaba? Las palabras y las cosas, ¿no? La choice. Es un estudio lingüístico que hoy nosotros pudiéramos decir que los estudios son neurolingüísticos. El Black Friday y el Sanguiving y todo eso, Héctor, es puro neuromarketing. Neuromarketing. Por eso dije la palabra neuromarketing. Está más para allá del marketing tradicional o común. Es neuromarketing. Si tú pones el periódico, tú ves. 40% de descuento el artículo. Entonces viene la tarjeta. Dice, si compra con la tarjeta del banco. No es que esa letra la gente no la lee. La gente lo que está viendo es. No, los números. Los números de la tarjeta. Yo tengo de ese banco. Me dan un 40 más un 20. Sale corriendo a comprar. Pero no sabe que el interés de esa tarjeta es 60 anual. Por eso. No, y además se benefician de las comisiones y de los cobros por incumplimientos. Claro, porque es completito, ¿verdad? Es completito el paquete. Hay un texto que yo diría que es como una continuación, pero más sofisticada. A que los libros no están en Black Friday. Ni en Amazon. No, no lo ponen en Black Friday. No, no. No, nadie lo va a caer detrás. Mira, el letro de texto es la elección de la palabra. Lecho Alemoth. Ese es como de Clement Rosé. Ese es. ¿Cómo se escogen la palabra desde el poder, cual que sea? El mercado, la política, la religión, el dominio, la publicidad. La palabra que se escogen son exactamente las adecuadas. Los adjetivos adecuados. Sí. Incluso la forma de la letra, Black. La letra, ya, ya. Fíjate que no ha cambiado en años. El diseño, los perfiles, la silueta. Todo lo mismo. Y ese color negro en el fondo. Desde que yo lo veo ya, yo sé lo que dice sin haberlo leído. Exactamente. El ícono. El ícono. La creación del ícono. La tríada de Charles Sandler. Eso se llama. ¿Tú sabes cómo se llama eso? De ese grupo. Eso se llama cuando los maestros de la emoción se meten en tu cerebro. Claro. Se nos meten en el cerebro. Incluso a gente con ciertas luces le perforan. ¿Qué compró Juan ayer, el sábado? Le compré un par de carteras Ferragamo. Black Friday. No, estuvo ayer la martes. Ferragamo. Sí. Pero esa no está en dos por uno. No, porque aquí hay una. No, no, porque él le ha cortado en el periódico. Ferragamo. Sí, le ha cortado en el periódico. Yo le compraste ayer. Yo no ando en esa vaina. Tú puedes ver con los productos para Boglio. No, no, no. Termino la idea. Porque los productos que usan en Boglio son caros. Es que yo nunca me he montado en la sola. Yo tengo problemas con eso. Mira. Yo le impugno. Con razón este programa. Mira. Yo le impugno. Hay una, al final, Héctor, el verdadero robo es la sustración de la palabra. Cómo te roban la palabra de verdad y te dotan de la palabra que se necesita para esto. Tú dirías, oye, pero es una teoría de conspiración, es una forma conspiranoica. No, son genios los que diseñan eso. Por eso cada marca, cada logo, cada silueta tiene una expresión. Ese Ferragamo que... Te resulta imborrable eso. Imborrable. ¿Por qué cuando tú piensas... Yo le decía uno de esta noche a mis compañeros de maestría, a lo que yo le estoy dando docencia en ética. ¿Por qué cuando uno piensa en el carro del caballito, el primer color que le llega, cuál es? El rojo. Porque el rojo es el que más perdura. El Ferrari. El color que más perdura en la mente humana es el rojo. Sí, pero el Ferrari. Pero por eso. ¿Por qué el rojito? Te estás rosa. Porque hay otro. James Bond andaba en su Ferrari y te estás rosa. Pero el color rojo también lo usan los partidos, lo usan los equipos. O sea, nosotros estamos hablando de... Hemos dicho anteriormente en otros espacios, creo que los tres lo hemos coincidido. ¿Tú sabías que en la humanidad el primer color que se utilizó para pintar fue el rojo? No sabía. Perdón, hay tres colores. El rojo es un color desgraciado. Gracias a Carlos Valle, profesor de Santa Teresita, los tres colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo. Y el amarillo. Y después de ahí viene el círculo cromático. El círculo cromático. Son cuatro. No, son tres. ¿Y el otro cuál es? El blanco. No, el blanco es ausencia. Ausencia de negro. Blanco y negro no son colores. Uno es ausencia de luz y otro es presencia. ¿Cuáles son los tres que tú dices? Los tres colores primarios. Rojo, azul y amarillo. Rojo, azul y amarillo. Y después salen los tres secundarios. Los vasos. Que son verde, que es azul y amarillo. Que es la mezcla de amarillo y azul. Violeta, que es azul y rojo. Y en naranja, que es rojo y amarillo. Ame el blanco con cualquiera de ellos. No existe el blanco. No, no, es una teoría falsa. Que no. Yo fui impresor. Pero yo te estoy hablando del hombre que más sabe del círculo cromático en este país que es el profesor Carlos Baez. Bueno, tú sabes que yo soy insolente, que no creo en la boca. Ni blanco ni negro. No son colores. No, no, el negro no. Pero el blanco sí. Que no. Porque el blanco tú no lo puedes crear. Y lo primario significa que es génesis. No lo puedes crear con nada. Ahora. Blanco y negro significa luz, no color. No. Ajá. Tú sabes que... Oye, oye, existen en el ojo los conos y los bastones. Sí. Yo te voy a aplicar en off, porque tenemos que irnos a una pausa. No, lo que te iba a decir era eso. Que no digas que el blanco es un color. Sí, hombre, sí. Que no. Mira. Oye. No van a acabar los pintores. La palabra es blanco. La palabra es blanco y es un significante que tiene, que guarda una relación con una materialidad concreta, que trata de ser reflejada. Pero no es básico, porque no te genera otro color. No. Sí, que lo genera como una combinación. Lo aclara o... Lo reduce o... Lo reduce en blanco y lo truco en negro. Oye, pero esta vez que es una teoría superada. Mira. Vamos a parar, porque se llama el mal de sol. Vamos a parar. Para que regresemos, entonces, con el uso de los símbolos, los signos, los colores y los logos, porque ahora están en los emoticones. También. Déjalo ahí.